Yo, yo, just my point of view, mis pensamientos, puro flow, puro flow, puro flow, puro flow Now I ain't gon' lie, some of this shit's written, but most of it's from my dome Trañando carapas y rimas, puro flow, puro flow, puro flow He tocado mi testimonio, rapado en este mundo de demonios Diario en el barrio donde hay mas loco que el manicomio La Dancillo ha llegado, The Real is en el negocio, no como tú que en el estudio se vuelve Pinocho Vengo con un flow simple y freestyle propio, porque piensas ahora no se escuchan hasta Tokio Dancillo el mero mero, el May McClay el único, de puro corazón yo escribo rolas pa' mi público Que mi enemigo es tu enemigo, pues vomito hasta mi paisa, que chingue a su madre que se burla de mis paisas Que esta chicano se olvidó de su país, chicano pendejo se olvidó de su raíz Yo escribo rolas pa' mis mexicanos, vatos marihuanos, cocodrilos que se naricean desde muy temprano, veteranos que de letra en su barrio con las manos, el barrio esta presente Vivo rolas pa' mis vatos locos, tambien pacholas, raza malingrota que sirruena las pistolas Las rolas que yo escribo solamente son pa' gente, vomitos con huevos que pa' la guerra estan presente Escribo pa' convictos pelones y delincuentes, descendentes de México lindo y de valientes Con antecedentes penales, es pa' mis carnales, yo escribo pa' mis locos que matan ministeriales Federales, judiciales, soldados de todo baila, en la calle se va el resto y el que no crea que caiga, escribo rolas pa' mis rucas, viejas putas, prostitutas, rucas que les dan a todo hasta pa' la aguja, pa' la chusma, rapeo pa' los homies que usan pusca, yo escribo pa' sicadios que la pinche jota bruja, que la gusta, México, Japón, España y Rusia Los rolas para el mundo nos contaban con astucia, el mundo escucha, díganme a que mis rolas no les gusta I'm chonching, I'm a music, carga pura rima bruta, los deduca, por eso estos raperos parecen nuevos Se creen muy gallos y todavía no han salido del huevo, se la tiran de muy lobos y no tienen mis conillo Ni uno me da reta, no llegan ni a mis tobillos, son tíos, relájese y tomen nota Mientras yo fumo y me ahogo con el humo de la mota, vida loca, fumo mota, también vendo coca Dame un encamin y yo te doy una pelota, that's why too many haters approach me, sick in peace Eventually I destroy them, more than I rob them, cause I'm a thief Slick as this Jesus, none exceeding, I'm making history, wear my paper meat pin As my thoughts leak from my crazy medulla, decapitate many MCs from my dirigata chula Don't do it for the mula, expecting man to hold their fame, they couple in a chain, then they all just quickly change Se creen mucho, they rapping but thuckles, not rapping chufo, hipocritas se cuelgan de los huevos y otros puto De truco, primero dependen de su raza, luego ya de hacerlas se olvidan y se burlan de su paisa Se van, hay, hay, por eso hay que jaiver a los palos, es tiempo de otro movimiento así que liberen a Carlos Que traigan para atrás, a todos los chingos en escritos, like Scott, I rock, Big L, Biggie, and Eazy-E Tupac, Big Puntos, you're slim and O.D.B. And I won't forget, too fat, I all get pimpsies, your label won't pit me, fuck the slayroom contract Can't see that we the realest, you either dumb or need contacts I'm all whack, killing em all cause they're all whack, it's just as in hip-hop, it's raw rap Chukul's most hated rapper, simply cause I'm killing actors I was spitting flow and most of you were killing hammers It's for the gangsters, so homie, line it up It's more still I die for lung cancer, or la muerte hit me up Así es mi vida, peligro hasta me muera descida Nunca sabe uno, puede ser mi turno y quien me diga Castiga, que diablo siga y el gobierno obliga Pero a nadie le deseo yo mal, que Dios te bendiga